¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a este... ...su canal. El día de hoy, como leyeron abajo en el título, les traigo mi primer haul de vestuario, de ropa, de ropita. Porque en enero es cuando liquidan todo. O sea, liquidación. Enero igual liquidación. Enero igual ponen los uniformes y les cagan la vida a los pobres escolares que están disfrutando de sus vacaciones. Los trauman y les ponen los uniformes en enero. Para que sepan que en marzo tienen que entrar al colegio. Es cruel. Pero... así es. Pero bueno, como yo ya no soy escolar porque muchos años de eso. Pasé y vi todas las liquidaciones. No me voy a aguantar. Quiero darle las gracias también a la Yiyi del Instagram Makeup... 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 Se los voy a dejar aquí. La Yiyi. Yo una vez tuve una clase última que llegué con ella. Ella es un amor. Así que si no la siguen, vayan a seguirla a Instagram. Su Instagram se los voy a dejar aquí abajo. Y estuve subiendo que había ido a Fashion Spark y había comprado unas cositas muy lindas. De las cuales yo dije... No puede ser. Compraste esa blusa que es muy linda que se las voy a mostrar pronto. Y partí como borrellito a comprar blusas. Entonces me entusiasmé. Pasé por varias tiendas porque fui sola. Y me entusiasmé y... Tengo esta bolsa llena de ropa. Pero bueno. Comencemos. Pasé a Tricot porque hace un tiempo había visto un sombrero que me quería comprar. En ese tiempo estaba a $7,000 pesos. Hoy pasé y lo encontré a $4,990. Es este. Y lo encontré muy lindo. Yo tengo otro sombrero de ala un poco más amplia. Y no me deja ver. Me queda como así. Y está ideal para la playa. Pero este lo quiero para andar en la calle. Así que me encantó. Está súper lindo. Estaba en este color y en un color pelito más oscuro. Como un color... Como crudo. O no. Este es como crudo. Este es como beige. Era como un color cafecito. Nude. Muy bonito. Pero me quedé con este porque me gustó más. Así que es súper lindo. Me encantó. $4,990. No lo encontré tan caro. Y está muy bonito. Y cumple la función que es protegerme del sol. Lo que más amé fue la liquidación de Dijon. Aunque no tienen ropa tan bonita. Como por ejemplo Corona. Que tiene ropa muy bonita. Y de una muy buena calidad. Como lo van a ver pronto. En Dijon tenían toda la tienda 2x1. Excepto avance de temporada. Que avance de temporada era como una sección solamente. Y toda la demás tienda estaba 2x1. 2x1. O sea. Lo que te llevara lo que te llevara. 2x1. Así que. Yo no podía hacer menos. Y. Me compré pijama. Porque los pijamas nunca están de más. Me compré este pijama. Tiene gatitos. Acá. Y. La polera es así. Es muy linda. Porque dice que los gatos mandan. Y los perros obedecen. O algo así. Y. Los gatos mandan. O sea. Es muy bonita. Es blanca. Se me va a traslucir. Obvio. Pero. Bueno. Como van a estar viendo. Yo creo que por acá. Si no me equivoco. Van a estar viendo como me queda puesto. Este me lo traje en. Talla M. Porque yo ya no soy talla S. Ahora soy talla M. Aparte que. No me gusta que la ropa me quede apretada para dormir. Porque. Es como que. Incómodo. Entonces. Esto. Yo creo que me va a quedar. Me va a quedar bastante bien. Este es de la marca propia de Dijon. De la marca. D. Beauty. Ahí está. Así que. Súper bien. Me compré dos pijamas. Pero uno no es para mí. De hecho lo dejé abajo. Porque es para mi amiga Carla. Carlita Glambur. Así que. Súper bien. Esto como les dije. Si lo vemos así como uno. Me costó 4.000 pesos. Este pijama. Súper bien. Y. Lo mejor es que tiene gatitos. Ahí mismo Andi y yo. Compré. Este. Enterito. O. Mono. Es este. Se los voy a mostrar aquí primero. Y luego van a ver. Al ladito. Como me queda puesto. Está súper arrugado. Es un enterito súper lindo. Porque tiene. Bolsillos. En la parte de adelante. Tiene. Un cierre. Para que pueda subir. Y queda súper bien. Tiene un elástico. En la parte de la cintura. Que yo siento que. Se vería muy bonito. Un cinturón plateado. Muy finito. Tiene estos boladitos. Aquí unos bolitos. En la parte del pecho. Y está súper bonito. Es cortito. Sí. Yo. No me gusta usar cosas muy cortas. La verdad. Es que tiene. Está de hecho. De una tela muy fresquita. Así que. De hecho. No sé qué tela es. No le encontré la etiqueta. Pero bueno. Es una tela así como. Esto es como. Viscosa. Tiene una bonita caída. Está bastante bien. Y. Sí. Me gusta. Me gusta. Me gustó bastante. Este. Estaba a. 10 mil pesos. A 9 mil 990. Pero. Lo compré junto con otro. Con otra cosa. Con este vestido. Este vestido. Es de una tela. Súper delgadita. Es un vestido negro. 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 Como mi alma. Es así. Ah. El enterito no les dije. Pero es talla S. Por si acaso. Porque me probé el M. Y yo no tengo casi nada de gusto. Entonces. Empezaron las carreras ya. Temprano ya empezaron las carreras. Es temprano. Son las. Siete y media de la tarde. Bueno. Yo tengo poco busto. Entonces. A mí. La. Yo por eso uso siempre talla S. Porque las poleras me quedan muy grandes acá. De hecho me probé el M del enterito. Y me quedó grande. Solo de este lado. Porque de pierna y de cadera me quedaba como bien. De hecho me gustaba más como me quedaba. Pero de acá me quedaba enorme. Me sobraba así por lado. Así que. Bueno. Entonces. Este no me lo probé. Pero me lo voy a probar aquí. Ustedes lo van a estar viendo. Este vestido. Me costó. Cinco mil nueve. O sea. Cinco mil nueve. Costaba doce mil nueve. Noventa. Me llevé el enterito rosado. Y este vestido por doce mil nueve. Noventa. O sea. Por seis mil quinientos pesos cada uno. Ya. Ahora se les voy a mostrar el vestido. Es un vestido negro. De una tela un poco transparente. De hecho yo puedo ver un poco hacia el otro lado. O sea. Lo van a notar porque yo voy a hacer esto. No sé si se va a ver. A ver. No sé si se va a notar. Ahí se ve. Es una tela bastante transparente. Esto yo lo uso con un bralette negro. Y un short. Una de esas calzas como deportivas abajo. La parte de adelante es así. Tiene una transparencia. Adelante. Y atrás tiene también transparente. Una transparencia mucho más profunda. Y tiene un botoncito para ajustarlo. Me lo traje como les dije en talla S también. Porque las tallas de Dijon son como tallas súper grandes. Y está muy bonito. Un vestido negro. Un vestido negro siempre es un básico para andar por la vida. En Dijon también me traje dos bodys. Obviamente todos lo van a estar viendo aquí al lado. Nunca he hecho un video de estos. Pero planeo que resulte así. Me traje estos bodys. Estos bodys yo creo que van a durar la temporada. Porque esta tela es como expandex. Y se va a poner wanga. Wanga así como que. Y va a morir. Esto me los traje en talla L. Porque la talla M me quedaba súper chica. O sea no me quedaba súper chica. Me quedaba como justa. Y yo no quería algo tan justo. Quería un poquitito más suelto para no parecer paté. Así que me traje este fucsia. Que me gusta mucho la parte del cuello. Esta es la parte de la espalda. Tiene tres tiritas. Y esta es la parte de adelante. Que es como normalita. Me lo traje en fucsia. Y me lo traje en color negro. Negro, negro como mi alma. Porque el negro combina con todo. Yo andaba detrás de uno de estos en color blanco. Pero no encontré. Así que me traje este negrito. Tienen ambos sus respectivos broches abajito. Para cuando tú quieras ir a hacer pipí. Puedas hacerlo sin tener que sacarte todo. Esa es la ventaja de los bodys. Que se me perdió el lado. Ahí está. Entonces están súper bien. Aquí obviamente al lado van a estar viendo cómo quedan. Obviamente me los voy a probar. Me los voy a estar probando con un short. O con una faldita. Porque no quiero que me vean el trasero. Pero están súper bonitos. La verdad es que me gustaron bastante. Los dos. Como les dije hasta aquí. Lo único que no me probé fue el vestido negro. Que tengo puro miedo de cómo me va a quedar. Pero voy a suponer de que la chunté. Y que me va a quedar bien. La tienda Corona es una ganga. Literalmente. O sea. Me compré un pantalón por 2,990. Un pantalón de una tela. Esto es viscosa si no me equivoco. Es una viscosa súper delgadita. Fresquita. Pantalón a la cintura. Es este. Tiene. Es amplio hacia abajo. Como onda disco. Pero me encantó el motivo del pantalón. Es muy bonito. Me lo probé. Este es talla 38. Me quedó excelente. Es de una tela un poco transparente. Pero con un calzón grande. Yo creo que no se debería transferir tanto. Un calzón grande y negro. Es como les dije hasta la cintura. De hecho este mismo. Con el body negro. Se vería súper bien. Lo que sí es ultra mega hiper largo. Y yo creo que voy a tener que hacerle basta. Porque es muy largo. Aquí al lado va a estar apareciendo como me queda. Y yo encuentro que acentúa muy bien la figura. Se ve muy bonito puesto. Así que me encantó. Este pantalón yo estoy segura que se lo vi a la moira. Casi segura. Estoy 80... No. 99% segura que se lo vi a la moira. Y bonito. Y tío. 2.990. Lo encontré súper súper bien. Súper barato. La verdad. Me gustó mucho. Y la tela. Fresquita fresquita. Y la verdad es que yo fui a... Allá a... A... ¿Cómo se llama? A comprar... Esto no sé de qué tienda es. ¿De qué tienda les dije que era? Corona. Sí. Yo fui porque... Yo en Corona había visto un enterito. Muy bonito. En color blanco. Con flores y tajas como azules y verdes. Y yo quería muchos enteritos. Pero costaba 18 mil pesos. Entonces dije... Pucha. Está bien buena la calidad. Pero no voy a pagar 18 mil pesos por ese enterito. Porque estaba muy caro. Y hoy fui. Y estaba a... 5.990. Pero no había de mi talla. Yo asumo que en ese enterito yo soy talla S. Porque las tallas son súper grandes. Son tallas de real tallas. Porque yo soy talla S. Y como no estaba el enterito color blanco. Me traje este color azul. Es de una tela. Súper buena calidad. Es pandex. Se estira. Tiene buena hechura. No tengo nada que decir de él. Tiene forro en la parte de las gubis. Lo que sí. Yo me lo traje en talla M. Porque era el único que había. Y del blanco con celeste. O sea con florecitas azules y verdes. Había solo talla L y XL. Entonces no puede traerlo. Si alguien lo ve en corona. En talla S es blanco. Es igual a este. Así es un enterito. Si alguien lo ve. Díganmelo. Cómpremelo. Y después yo se lo pago. Se lo transfiero. De verdad que lo quiero. Lo quiero mucho. La parte de la espalda. Tiene un escote gigante. Y profundo. Ustedes obviamente. Como les dije. Lo van a estar viendo por aquí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero como les dije. Me queda un poco grande. De las boobies. Porque no hay. Entonces. Por si acaso. Yo amo no tener boobies. Es lo mejor de la vida. Porque. Oye. Mis compañeros que tienen muchas boobies. Siempre sufren. Y yo. Soy muy feliz. Lo que voy a hacer. Es tomarlo de aquí. Le voy a hacer como una especie de. C. Yo tengo máquina de coser. Así que. Les se la voy a pasar. Si no se la hago a mano. Y. O la mando a una persona que conozco. Que achica ropa. Así que me encanta. De verdad. Es demasiado lindo. Demasiado lindo. Y. Se mueren. Bueno. Lo vieron aquí. Como se ve. Se ve muy bonito. Puesto. Se ve muy bonito. Y como les dije. Si. 5.990. Si se lo hubiese de mi talla. Sería la persona más feliz del mundo. Así que. En corona. Corona. De verdad. Se ha puesto las pilas. La felicito. Hay ropa muy bonita. Y a lo último que me queda. Es. Fashion Spark. Que yo fui allá. Porque la Gigi. Mostró. Una. Blusa. Y yo dije. Cuando la vi. Dije. Esa blusa tiene que ser mía. Y dijo que la había comprado. Allá en. En el Fashion Spark. Y es una blusa muy yo. Me la traje en talla M. Y es esta. Es una blusa blanca. Con motivos hawaianos. Es muy linda. Miren. Tienen ahí. Tiene unas monitas. Tocando. Una bailando. Y la otra tocando un kenele. Ahí. Ahí está. Puso a poco. No está bonita. Está muy bonita. Me costó 5,990. Sí. 5,990. Lo que no es económico. Pero está muy bonita. Debo decirlo. Muy, muy bonita. Tiene piñas. Tiene palmeritas. Hojitas. Está muy bonita. Aparte que estas blusas son súper ricas. Son súper delgaditas. Como dije. La tela de esto es equisita. Es una tela muy fresquita. Que es lo que más necesito en la vida. Telas fresquitas. Y lo otro que compré allá en el Fashion Spark. Me compré un body. Porque me dio con los bodies. Porque sí. Que no me gusta que se me suban las boleras. Es este. Es talla M. Espero que este me quede bien. Me costó 7,990. Ahí está. Esto es una lycra muy delgada. Es un poco. Es una lycra de no muy buena calidad. Tiene la parte del pecho muy bonita. Eso sí. Un escote en forma de corazón. Un bordado de flores. Y transparencias en la parte de adelante. Y en la parte de atrás. Y aquí tiene un pequeño y una pequeña. Un pequeño escote en la espalda. Muy bonita. Espero que me quede bien. Yo la única manera de probarme las cosas es así. Sí. Me va a quedar bien. Sí. Así que este está ya M. Y... Esto no me lo probé tampoco. No me probé ni esto ni la blusa. La blusa me la probé encima de esta manera. Así que es súper linda. Me encantó. Aquí al lado va a estar obviamente como me queda. Y también tiene sus respectivos broches acá abajo. Así que súper bien. Eso fue todo lo que me compré. Me demoré como 4 horas y... Fue horrible. Me duelen mucho los piecitos. Así que súper súper bien toda la ropita. Ahora le voy a sacar todo lo que es. Me la voy a probar y... Para que ustedes puedan verlo y... Ustedes saben. Como esto. Esto de probar esta ropa. Bueno amiguitos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este videíto. No olviden regalarme sus deditos arriba. Suscribirse abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Seguirme en todas mis redes sociales. Que se las voy a estar dejando por aquí en la pantalla. Y también abajo en la cajita de información. En la cajita de información van a estar todos los lugares de donde compré esta ropa. Les voy a poner... No les voy a poner... Les voy a poner el precio real de cada producto. Porque yo no sé hasta cuándo va a estar esta liquidación. Voy a tratar... O sea voy a tratar de subirse lo lo antes posible. Pero... Las liquidaciones son así. O sea puede durar 3 días. Y después al otro día ya no hay nada. Puede durar un día. Y al otro día ya no hay nada. Es... Súper relativo. Así que les voy a poner los precios reales de cada producto. Y aquí obviamente yo les dije que estaba 2x1. Que estaba con descuento y todo eso. Así que nada. Si les gustó este video. Si les gustan este tipo de videos como haul de ropa. Díganmelo. Y yo hago más. Porque siempre me estoy comprando ropa. Porque siempre estoy renovando mi closet. De hecho. Yo renuevo mi closet todas las temporadas. Dos veces al año. Regalo. Todo lo que no uso. Yo trato de no acumular ropa. Si veo que algo está ahí demasiado tiempo y no me lo he puesto. Yo lo meto en una bolsa. Y llamo a una amiga que... Que... Que la viene a buscar. Y ella la regala para que la venden en la feria. O algo así. Así que... No acumulo. No acumulo porque tampoco tengo espacio para acumular ropa. Me voy comprando según lo que está como de moda. Y lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me acomoda en realidad. Y lo demás... Va afuera. Así que... Eso. Como les dije. Si les gustó este video. Díganmelo abajo. Denle dedito arriba. Así para yo saber. Y... Me voy a despedir. Porque... Tengo que hacer muchas cosas. Les mando un tremendo abrazo. Dios sobre el húo. Un besote. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.